Hola, muy buenos días. Somos el grupo 2 de la sede de Guastatoya y tendremos el gusto de compartir con ustedes la Lotería de Animales en el idioma kiché, para lo cual utilizaremos los siguientes materiales. Un pedazo de cartón, impresiones, tijera, pegamento y tape. Este último se utilizará para poder proteger el material y que éste tenga más durabilidad. Con este material se pretende desarrollar en los estudiantes la creatividad, la memoria, la atención y es una herramienta útil para la enseñanza del área de comunicación y lenguaje L2. Bueno, buenas tardes. Nosotros el día de hoy vamos a jugar lo que es la Lotería de Animales en el idioma kiché. En el idioma kiché. Entonces, ustedes ya tienen que tener sus parejitas, todos tienen que tener el cartón de los animales, ya tienen sus piedritas, sus papelitos para poder hacer. Entonces, en esta oportunidad vamos a atacar y dice, muerta y va jugando y sale la culebra. Más. ¿Cómo te dirías? Más. Más. Culebra. Más. 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 Muy bien. Vamos a levantar la otra. Y la siguiente es... Águila. Ca. 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 Águila. Ca. Muy bien. Vamos a levantar la siguiente. Y es... El... Ciervo. Y Cic. Y Cic. 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 Muy bien. Vamos a levantar la otra. Y esta es... El caballo. Que. Que. La tenemos. El caballo. Que. El caballo. Que. El caballo. Juega. Y va jugando. Y sale. Pul. 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 El burrito. Pul. 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 Y va jugando. Y sale. El gusano. Y can. 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 Pul. Pul. La esta. Y va jugando. No. 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 Gael, pelito. Gael. Gael. Gael, va jugando la lagartisa. G oon. G oon. Gael. G oon. La iguana, perdón. La iguana. G oon. La iguana. La iguana con g oon. Gael, va jugando. el párbaro clarinero. 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 el párbaro clarinero.